¿Qué tal mis amigos del Tiempo? Les saluda la meteoróloga Madison Torres. Estamos vigilando otra zona de mal tiempo asociada a una onda tropical que está a punto de entrar al Mar Caribe. De momento está justo al este del arco de las Antillas Menores, pero cruzará al Mar Caribe en los próximos días. Y precisamente en el Caribe o en la porción sur del Golfo de México es donde tiene posibilidad de convertirse en un ciclón tropical. Y esta posibilidad para corto plazo, unas 48 horas, es baja, es solamente de un 10%, pero para los próximos siete días esta posibilidad aumenta a un 30%. El ambiente se tornará favorable para que así ocurra. Así que nosotros acá en Noticias 23 estamos pendientes. Gracias por ver el video.